Bueno, pues hablando de Oscars, hay quien colecciona Oscars. Yo ya tengo otro de estos en casa por otros motivos, con lo cual voy a coleccionar molinos en casa. No, la verdad es que como decías, pues ciertamente yo empecé aquí, empecé en Getcho. Y realmente es el primer premio que recibo, con lo cual eso tampoco ya, por muchos premios que puedan venir en un futuro ya nadie lo va a cambiar. Así que, bueno, muy agradecido. Pero al jurado, desde luego, no os preocupéis que los jamones y las trufas negras llegan a la semana que viene. No sé si lo he tenido complicado para deciros por mí, pero evidentemente estoy agradecido. La verdad está para ir con mis amigos y familia, con lo cual, pues bueno, podéis seguir. Es como no, estoy en casa, así que recibir un premio así, sobre todo en reconocimiento, no solo en papel, que suele ocurrir, sino a uno más o menos lo bien o malo regular que haya podido hacer pero durante estos años mi trabajo, pues bueno, es agradecer. Y bueno, pues no voy a hablar de la crisis, porque ya seguramente lo haremos todos. Simplemente quería preguntar cómo va lo de la prima riesgo, porque esta mañana en Donosti la gente estaba pensando abrir cuentas en entaña. Así que bueno, no quiero asustar a nadie, simplemente, Errira bere, mila esknifo, espero dut ere, toazujean, orako gehiotrxea, eta irabazitako, bueno, obetetat kampual, irabazitako os ari guztiak, ohnareka regoitut, eta geitsa horren izenean jaso regoitut. Hori gritari, mila eskifo. ¡Aplausos! Gracias.